En el ecuador, más de 4.800 hectáreas de bosques fueron consumidas en el 2013 a causa de los incendios. ¡Te salvamos, brother! De que te sigas haciendo daño y puedas causar un incendio forestal. ¿Sabías que el 95% de los incendios forestales son provocados por el ser humano? Mira, estamos en verano. Todo está seco. Cualquier cigarrillo puede causar un incendio espantoso. Un solo fósforo puede quemar un bosque entero. Ya ves lo que pasa todos los veranos. No solamente afecta a la flora y a la fauna, también a la economía. Encima, el incendio que causaste puede hacerse tan grande que llega una casa y puedes matar a alguien. ¡Está en tus manos! ¡Denuncia a los pirómanos! ¡Suscríbete al canal!